Sus hijos José, Elena y Jimena también siguieron sus pasos y han figurado en campeonatos nacionales, al igual que algunos de sus alumnos que han llegado a Juegos Centroamericanos o a representar en natación a alguna universidad norteamericana. Para mí la natación, el contacto con el agua siempre me ha dado, me ha hecho sentir más vida, me ha hecho sentir con más energía. Yo siento que la natación es mi medio de vida, mi forma de ser feliz, de ver feliz a los demás. Yo no me imagino mi vida si no estoy rodeado de competencias de natación, de niños que son los que me han dejado huella para seguir adelante. Con imágenes de Juan José Aguilera e información de María Luisa Medellín, Grupo Reforma.